... Muy buena tarde a todos, nuevamente desde acá del Club Canal Café, precisamente desde el Canal del Cerro. Hoy le traemos una presentación muy especial, le damos la bienvenida y las gracias además al profesor Wilfredo Ballín, un abogado que nos ha estado acompañando en varias de las actividades que hemos realizado y hoy nos hará una exposición sobre el pensamiento de nuestro apóstol en el marco precisamente de las celebraciones por su nacimiento. Queríamos precisar que antes del desarrollo de esta actividad han estado circulando algunos comentarios de qué cosas podíamos nosotros hacer acá y nos enorgullece poder mostrarles un debate cívico, responsable, ciudadano, al cual no solamente tenemos el derecho de hacerlo, sino creemos que es un deber fundamental de cada cubano estudiar, conocer, debatir y analizar el pensamiento de ese gran cubano, gran hombre, gran periodista, gran político que fue nuestro apóstol José Martín. Así que sin más, le damos la palabra a Ballín y lo estaremos acompañando acá en este debate que luego estará a disposición de ustedes en formato digital. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, tiene la palabra. Bueno, primero que todo, quiero darte las gracias porque me has invitado a participar en una cosa que para mí es tan sentida como la vida más grande de todos los cubanos y es un placer también tener la oportunidad de hablar ante ustedes que son el futuro quizás de este país, quién sabe y bueno, para mí es una gran satisfacción. Nos convoca aquí, como tú decías, la efemérides de un nacimiento más, un natalicio más del apóstol de la independencia de Cuba y queremos hablar un poco sobre eso. Evidentemente nos estamos refiriendo a una persona, evidentemente, excepcional y de lo que se trata es de poder mostrar un poco a los cubanos, sobre todo de las nuevas generaciones, quién fue este gran señor, quién fue este gran hombre. Yo voy a tener que hacer durante la exposición un poco de uso de la memoria para poder decir algunas cosas. Ustedes me van a disculpar cualquier errata porque dicen la gente que ya a mi edad la memoria puede empezar a fallar y puede empezar a tener problemas. Entonces ustedes me van a perdonar cualquier dislate que pudiéramos tener. De todas maneras, voy a empezar diciendo que en un libro que tengo en la casa, que estaba mirando precisamente por esta fecha y por este evento, hay una foto cuyo pie dice así. Hombre excepcional, al morir de 42 años, José Martí dejó en marcha una de las más grandes guerras de independencia del mundo. Había nacido una memoria inmortal y la unión de todos los cubanos para la obra de la independencia de su patria. Había nacido para crear y como todo creador tuvo la intuición de los elementos que debía utilizar. En su caso, la lengua española y el pueblo cubano. Por eso logró magníficos ensayos, discursos, poemas y reitero la unión de todos los cubanos para la tarea inmensa que era la liberación de Cuba. Hombres y mujeres, escritores, políticos de su tiempo, le llamaron maestro. Y maestro, en el más grande sentido del vocablo, lo ha reconocido la americalidad. Esto es lo que dice este pie de foto. Pero fíjense lo que dice al principio, hombre extraordinario. ¿Y por qué este hombre fue extraordinario? Bueno, esta persona nace, como ustedes saben, en La Habana, un 28 de enero de 1853, en el seno de una familia pobre. El padre era sargento del ejército español. Hay que recordar que todavía en esa época España él dominaba en Cuba. Cuba era una colonia, junto con otras islas y otros países del continente, como era Puerto Rico, por ejemplo. Aunque ya la gran mayoría de los países de América habían logrado la libertad de la metrópoli española. Pero Cuba y Puerto Rico, Filipinas, por allá, por Asia, por aquellas latitudes, todavía estaban bajo el dominio de la corona española. Pero bueno, Martín nace aquí, en La Habana, en una casita que todavía se mantiene, en la calle Paula, y tiene como padre, ya le decía, a un sargento de artillería del ejército español que había venido a Cuba con las tropas de ocupación, con el ejército español que estaban en la isla de Cuba. La madre era una canaria, de Islas Canarias, Eleonor Pérez, y este matrimonio, bueno, pues cuando se casan van a vivir a esta casita donde van a nacer este muchacho, que es el primero de un grupo de cinco hermanas, si no recuerdo mal, que son los que siguen. O sea, él es el único varón de una gran descendencia. Bueno, aunque para aquella época cinco o seis hijos no eran tantos, ¿verdad? Ahora sí quizás sean muchos, pero bueno, más o menos eso anda por ahí. Este muchachito, que el padre pone inmediatamente, en cuanto ya comienza a desarrollarse, lo pone a trabajar junto con él, pues inicialmente acude a los colegios que existían en aquella época, en colegios primarios, y el padre, en una de las ocasiones, lo lleva con él a una misión que primero está en el ejército, después sale del ejército, se pone a trabajar como celador, que era una especie de, a ver, de cuidador nocturno de los barrios, por la noche, y bueno, el padre tiene que moverse a distintos lugares y en ocasiones llevaba a su hijo. Este muchachito tan pequeño, desde el principio, muestra una gran habilidad y un gran atino en escribir, aprende a escribir muy temprano, muy temprano, y desde pequeñito, desde muy joven, ya hace, es que las escribe cosas, y sobre todo, se desarrolla en él rápidamente, un gran sentido de la poesía. Y algunas cosas de las que vamos a decir aquí, vamos a contarlas, porque él cuando tenía un evento X, cuando pasaba algo que él consideraba importante, después, quizás muy cercano, o quizás un poco más en el tiempo, recordaba que él, y escribía el acontecimiento con forma de poema. Pero bueno, en estas primeras veces que él va al campo con el padre, una de las primeras escritas que se recuerdan de él es una carta que le manda la madre, donde le dice que, en el lugar donde ellos están, en el Anábana, en lo que hoy veis, se llamaba así en aquella época, hoy es Agüí Grande, esa zona por ahí, pues el padre está trabajando con un señor que le regala al pequeño, José Julián, que es el nombre que le tiene de pila, que él tiene, le regala un gallo. En aquel momento, en aquella época, bueno, todavía hoy se hace, los gallos se peleaban. Y es un gallo de pelea y él le dice a la madre que lo está cuidando, lo está entrenando, porque quiere que sea un gallo de pelea muy bueno. Y también le han dado un caballo, un potro, que él le dice a la madre que lo está enseñando a caminar en jaezado y a dar pasos de no sé qué cosa. Y bueno, y está en eso del entrenamiento común. Pero aquí, en esta visita que él hace al interior con el padre, va a tener el primer acontecimiento, yo diría, verdaderamente traumático de su vida. Y es que él ve cuando ahorcan a un esclavo en una plantación, en una plantación. ¿Ven? ¿Y qué dirá él después de eso? Él dirá algo así como, el rayo surca sangriento el lóbreo nubarrón, echa el barco ciento a ciento los negros por el portón. El viento fielo quebraba los almácicos copudos, andaba a la hilera, andaba de los esclavos desnudos. Rojo como en el desierto, subió el sol al horizonte y alumbró a un esclavo muerto colgado de un seibo del monte. Un niño lo vio, tembló de pasión por los que gimen y al lado del muerto juró lavar con su vida el crimen. O sea, ese es un evento que él participa, ese niño es él mismo que vio esto y a partir de ahí él va a sentir una gran pena y una gran cólera por el abuso, por el agropello, por las cosas mal hechas y comienza ya a mostrar desde tan pequeñito una solidaridad, una fraternidad humana, un sentir dolor por el pesar de otras personas y evidentemente ese va a ser el derrotero de su vida. Yo no voy a hacer aquí detalle por detalle la vida de Martí porque sería muy largo pero sí voy a referir a algunos hitos de su vida que me parecen importantes de todas formas creo que la mayoría de la gente que está aquí conoce al promeno agroso modo la vida de este gran hombre. Pero Martí estudia en una escuela en San Anacleto en una escuela y después en otra escuela primaria y en una de estas escuelas va a conocer a una persona que es un profesor y director de la escuela que va a ser un gran amigo de él que se llamó Rafael María de Mendibe y que va a ser una especie de mentor de este muchacho y lo va a guiar a través de su vida en una serie de situaciones que van a darse posteriormente. Ellos van a tener una grandísima amistad al extremo que Martí llega a llamar a este como si fuera su padre verdaderamente porque desgraciadamente el padre de Martí no es un señor de muchas luces y no entendía muchas cosas a veces a su hijo y tenían sus discrepancias y su plan sin embargo Mendibe siempre fue una persona que le tuvo gran amor hasta el extremo de pagarle a Martí después de una conversación con el padre la segunda enseñanza así que había que pagarle en aquel momento y Mendibe es el que va a costear los estudios de segunda enseñanza de Martí pero bueno ya cuando Martí acaba de entrar prácticamente en el instituto de segunda enseñanza tendrá quizás no sé 13, 14 años por ahí hay un acontecimiento que tiene lugar en el país que él va a reflejar con muchísima admiración y el que va a quedar en los anales de su historia personal y de la historia de Cuba no es un sueño es verdad el grito de guerra lanza el pueblo cubano enfurecido el pueblo que tres siglos ha vivido cuanto de negro la opresión encierra del ancho cauto a la escambraica sierra ruge el cañón y al bélico estampido el bárbaro opresor estremecido gime solloza y pálido de su fuerza y heroica valentía tumba los campos son y su grandeza de grada y mancha horrible cobardía gracias a Dios que al fin con interesa rompe Cuba el dogal que la oprimía y altiva y libre yerge su cabeza acaba de ocurrir el levantamiento de céspedes en la de Managua y así es como él lo ve así es como él lo refleja en su poesía estando en la escuela evidentemente esto consterna a la colonia y consterna a España porque ya le quedaban muy pocas posesiones y España quiere sobre todo tener a la que España denominaba la siempre fiel isla de Cuba bajo su control y se toman medidas evidentemente para acabar con la insurrección de césped y se moviliza entonces lo que se llamó el cuerpo de voluntarios de La Habana que era una especie de milicia que apoyaba al ejército que estaba integrada por fundamentalmente por españoles que eran dueños de comercio dueños de negocios y que siendo españoles por su naturaleza y por su nacionalidad querían bueno mantener su estatus y mantener sus negocios y sus propiedades en Cuba y que Cuba seguiera siendo fiel a España se crea un cuerpo de voluntarios que es de triste recordación porque esta gente fueron terribles para la situación en Cuba cuando esta situación de la colonia y esta situación de céspedes el levantamiento de céspedes llega a La Habana pues en La Habana muchísima gente quiere sumarse quiere apoyar y se crea entonces una especie de a ver grupos de oposición secreta a la corona española que fueron denominados en aquella época como los laborantes los laborantes eran todo aquel cubano que de una forma u otra quería la independencia de Cuba y estaba a favor de la causa de céspedes y de la guerra de liberación contra España y a partir de ahí se da una situación de ruptura entre la armonía que había existido precaria pero hubo una armonía de todas maneras entre los cubanos nacidos en Cuba y los españoles que estaban aquí entonces se da una situación ya de nosotros queremos la independencia nosotros no queremos que ustedes sean independientes o sea se da una situación ahí de esa naturaleza y empiezan a haber conflictos y cosas entre los cubanos y los españoles en el instituto de segunda enseñanza donde está Martí y donde está otro amigo de Martí un grandísimo amigo que lo fue toda la vida Fermín Valdés Domínguez que es un estudiante también ahí ellos deciden la cosa de los jóvenes todos pasamos por ahí deciden hacer un periódico un periódico clandestino y un periódico contra España y bueno comienzan a escribir cosas en periódicos que en unas a veces hace Martí y en otras hace Fermín Valdés Domínguez pero es un periódico que tiene una línea laborante es decir de gente que no quiere y en este periódico aparecen cosas como esta algo así a ver se escriben cosas como el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa en nuestras plantas es el odio invencible a quien lo oprime es el rencor eterno a quien la ataca y tal amor despierta en nuestros pechos el mundo del recuerdo que nos llama a la vida otra vez cuando la sangre herida brota con angustia el alma la imagen del amor que nos consuela y las memorias plácidas que guarda este es un poema largo muy largo que Martí escribe que se llama Abdala donde él plantea hipotéticamente una situación en un país de África que él llama Nubia y donde hay una situación similar a la de Cuba entonces él salvando la distancia de los personajes no podía hablar claramente entonces se escuba en una situación para plantear lo que él considera que es el amor a la patria lo que debe ser la justicia etcétera y ya esto comienza a traer sobre él la vista de alguna gente que lo empieza a ver algunos con admiración y otros con ojeriza bueno este que anda como diríamos ahora que anda este que está escribiendo estas cosas bien la cosa va a terminar en definitiva en que Martí y Fermín Valdés Domínguez van a ir a prisión van a ir presos porque en una oportunidad ellos están reunidos en casa de un amigo y están conversando y pasa una patrulla de estos milicianos pues llamarlo de alguna manera o sea que eran los los rayadillos porque los uniformes que le usaban eran esta especie de milicia que se ha creado pasa frente a la casa y hay un grupo de estudiantes que están en una ventana y empiezan a reírse en los voluntarios españoles estos que están pasando por ahí consideran que se están riendo de ellos y entonces deciden hacer un registro vamos a registrar y registran la casa como una forma de vengarse de lo que yo suponía que era una burla con relación a ellos y encuentran una carta donde esta carta dice que está dirigida a un cubano que había sido compañero de escuela de Martí y de Fermín Valdés Domínguez que se llamaba Carlos de Castro y de Castro bueno y entonces en esta carta Martí le dice tú sabes cómo se castiga Martí no la persona que escribe la carta